Bueno mis preciosos, mire ya están saliendo los tamales, los de puerco pues van a tener dos horas apenas y como a la hora puse estos de frijol, mire ya están, ahí están mis amados, ya le di una pellizcadita allá abajo, mire el frijol lo hice con ajonjolín, por osito, por osito, por osito, mire los frijolitos, mire. Ay precioso, ah, ah, oh, oh, así que qué mejor manera de agradecerle a mi señora, a mi Dios, voy a partirlo para que lo vea todo, mire, 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 ah, qué mejor manera que agradecerle a Dios y a la gente que me ama, que haber hecho estos ricos tamales, ya acá están cociéndose también los de picadillo, ah, pero ya, ya estamos aquí, mis amados, pues hasta ahorita estoy comiendo desde la una y media que me puse a trabajar, a las cinco y media, ya empezaron a salir los primeros tamales, así que mis amados, es un trabajo, mmm, muy laborioso, pero vale la pena, vale la pena, mire, mire, la masa está bien porosita, ah, mmm, bien rica, estos son de frijoles, luego van a seguir los de puerco, quedó la pasta riquísima, en otra ocasión voy a grabar cómo hago la pasta, sí, porque es diferente a como las hacemos así normal, Así que mis amados, pues que Dios les bendiga y a disfrutar mi primer tamal de mi aniversario. Que Dios les bendiga grande y abundantemente.